¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada momento merece ser compartido con el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver, los papás andan bailando allá, miren, allá andan los papás bailando, vamos a ver. La quinceañera, pues que la amamos mucho, que la queremos y que esperemos que la pase muy bien y que Dios me la bendiga y tenga un futuro pues lleno de amor, de paz y que ojalá y logre todas sus metas. ¿El papá? No, pues yo quiero felicitar a mi hija este día, pues bueno, aparte de que ella es la última quinceañera, pues la más chica, verdad, pues hicimos lo que pudimos para que se la pasara este día a gusto y pues estoy orgulloso de él, de ella y pues gracias a Dios que todo se logró el objetivo, verdad, como bueno, a lo mejor no como quería ella, pero hicimos lo posible. Gracias y pues toda la gente que nos pudo ayudar, verdad, muchas gracias, se los agradecemos a mis hermanos, a mis papás, a todos. Y saludos a todos los que no pudieron estar aquí igual por cualquier cosa. No pudieron venir, pero pues de todos modos se les agradece, verdad, muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 Si algún día te vas de casa Yo te llevo a la NASA Te pido un cohete Y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Te las paro realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando digas y lo digas para siempre Todo no es perfecto pero sí mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosas me agritas yo Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Y si yo me muero volvería por ti Y si yo me muero volvería por ti Quiero bailar Sí, quiero bailar Con el son Del vals de las mariposas También un aplauso para mí Vete al baje Y pura corona Te voy a cambiar las zapatillas Cada día en tu jardín Te veo hermosa Como una de las mil Mil mariposas Tú me enseñaste a bailar Entre tus rosas Una tarde como ayer Tan maravillosa Y de ti no hay ¿Quieres bailar con el son De el vals de las mariposas Conmigo? Quiero bailar Sí, quiero bailar Con el son De el vals de las mariposas Conmigo ¿Quieres bailar con el son de el vals de las mariposas También pase También pase Guadalupe Galván Con su anillo Un aplauso para Guadalupe Sí, quiero bailar con el son de el vals de las mariposas Contigo Contigo Y pura corona Finalmente Finalmente Que pase Joana Galván Con su regalo Sorpresa Un aplauso para Guadalupe Un aplauso para Guadalupe En el jardín Te veo hermosa Como una de las mil Mil mariposas Te enseñaste a bailar Entre tus rosas Una tarde Una tarde como ayer Tan maravillosa Dime si tú Quieres bailar con el son de el vals de las mariposas Conmigo Quiero bailar Sí, quiero bailar Quieres bailar Quieres bailar ¿Dónde tomas las mariposas Contigo? La, 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 la La, 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 la Que lo enseñe La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la Un aplauso para todas las madrinas. Ok, ahora lo que todos hemos estado esperando. Ya no queremos llorar esta noche más, pero I love you so much, igual que todas mis otras hijas. Todas son especiales para mí, una por grande y otra por chiquitas, pero las quiero mucho a todas, con todo mi corazón. Joy, Beth, Johanna, tú. Y gracias a todos los que están aquí por acompañarnos, por disfrutar, por llorar, por cantar al rato, por brindar y pues habrá que seguirnos divirtiendo y ya no vamos a llorar más. Hola, buenas tardes a todos. Nada más les quiero dar las gracias por habernos acompañado este día. Y pues la verdad estoy muy nervioso de mis hijas, de todas las cuatro. Gracias. Pues a lo mejor todas tuvieron su fiesta dado, todas a su modo, pero fue un poquito de lo que les conseguimos hacer nosotros. Gracias a todos los que nos ayudaron, a nuestros hermanos. Gracias, Miguel, por el tamborazo que le pusiste a Jaque. Que ella no se lo esperaba, pero muchas gracias. Y mi mamá, a mis papás. Y a todos los que nos ayudaron, de verdad, muchas gracias. Pues gracias a ellos se llevó este evento, ¿verdad? Muchas gracias y gracias, Miguel. Gracias a todos los que vinieron a mi fiesta. Vamos a partener. Vamos a partener. Gracias. Disfruten la fiesta. Gracias a todos por venir. Keep in mind for the surprise dance in a little bit. Pero, yeah, thank you all for coming. Un aplauso otra vez para la quinceñera. ¡Gracias! 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 Una vez más, tomen sus asientos. Este... I need everyone to get hyped up. Estos muchachos, they need some encouragement. Unos aplausos bien fuertes, gritos. para que hagan su entrada dejen busco mi out of the walkway please out of the walkway 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 and then a big round of applause for our queen and then a big round of applause and then a big round of applause and then a big round of applause aplausos and then a big round of applause 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 aplausos and then a big round of applause 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Guascalientes. Gracias. 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 Gracias.